Bueno, hoy quería probar algo distinto, tener la opción de hacer algo más como tipo vlog, este es mi cuarto, y esto me la acaban de regalar, que está hermoso, gracias Tere, me encantó, por la noche les muestro como se ven sentidos, se ve tan bonita, pero aquí está de un gato acostado en alguna parte. Bueno, hoy tenemos un evento corporativo en Papagayo, donde vamos a ir a hacer un photoshoot sobre cocteles, creo que sobre comida y sobre el personal de Papagayo Gastro Arte, quiero, hoy voy de asistente, pero igual voy a estar haciendo detrás de cámaras y un poquito de cámara también por ahí por los lados. Bueno, pues ya les estaré mostrando cómo va quedando, creo que todo lo voy a grabar hoy con el celular, porque a veces con la cámara pues no tengo como la pantallita donde tú te puedes ver y puedes darte cuenta cómo estás quedando y todo eso, por aquí estoy en pijama. Y bueno, pues ya les mostré cómo sale todo, esperemos que tal transcurre el día, ahorita tengo que bañarse y calentar lo que quedó ayer de la comida y irnos a trabajar. Aquí seguimos, ya hicimos fotos del personal de servicio y ahorita estamos haciendo fotos de comida, pero allá atrás, yo estoy de asistente. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde. Bueno, acabamos de llegar a la casa, súper, súper, súper cansados. Se hicieron en todas las fotos, pues de como del personal, los menús y algún par de videos. No les mostré mucho porque pues estábamos trabajando, estas son las lucesitas que les contaba yo, que me parecen hermosas que se ven así con ese fondo. Y bueno, pues ya les estaré mostrando cómo quedan algunas de las fotos editadas, como les contaba hoy en este blog fotográfico. Pues hoy estaba de asistente de Evans, ya les mostraré cómo queda el resultado. Creo que nos quedaron unas cosas muy bonitas y muy chéveres, ya pues con la magia de Evans pues va a quedar súper lindo. Me cuentan si les gusta este formato tipo blog que estoy haciéndolo como medio experimental. Y bueno, pues era echarme mis cremitas antiarrugas y ponerme la pijamita y acostarme a dormir. Y mañana ya será otro día. Y por favor me dejan entonces en los comentarios si les gustó este video. No se olviden de darle like, comentar, compartir, suscribirse si no están suscritos. Y bueno, sí, si tengo los suficientes comentarios seguiré haciendo vlogs una vez al mes. ¡Chao amigos! Y a dormir.